Si me vengo con cara así de dormida es porque sí, efectivamente recién me despierto de la siesta. ¡Hola chiquis! ¡Hola a todos! Sean bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que se encuentren súper, súper bien. Si sos nuevo o nueva por acá, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita, así YouTube te avisa cuando subo un nuevo video y no te perdés de ninguno. Es totalmente dante, pero a mí me ayudas un montón. Bueno, y ahora les voy a contar más o menos de qué se trata el video de hoy. Básicamente les voy a mostrar cómo me arreglo para sacarme fotos, o sea, sería como una rutina para sacarme fotos para Instagram, les voy a mostrar cómo me maquillo, cómo me peino, el outfit que me voy a poner, el lugar donde me saco las fotos, y por último la foto ya terminada. Y sinceramente hago este video hoy para editarlo y subirlo mañana miércoles, porque sinceramente ya me quedé sin ideas y no los quería dejar sin video, así que espero que todo salga bien, así subo este video para mañana miércoles. Así que nada chiquis, mejor me callo y ya empecemos con el video de hoy. Yo sé que estoy hablando súper, súper raro, es que estoy como todavía media congestionada porque el cambio de clima me hizo mierda. Y todavía es como que tengo unos mocos ahí dando vueltas. Bueno chiquis, lo primero que yo hago es peinarme, o sea, pasarme la planchita en el pelo, así que vamos a por ello. Bueno, básicamente lo que hago es desenredar muy muy bien todo mi cabello, luego lo separo por secciones y voy pasando a la plancha. Al principio lo quise hacer con el cepillo, pero la verdad que era muy complicado y medio fiaca, así que lo dejé y me lo planché así nomás. A ver, literalmente plancharse el pelo con este calor es una tortura, pero bueno, son las cosas que hacemos por Instagram, ¿no? Bueno chiquis, ya terminé de plancharme casi casi todo el pelo, menos la última sección, digamos la parte de acá arriba, porque me voy a hacer un mini peinado. Bueno, en realidad no tiene nada nada de peinado, simplemente es un recogido, que la verdad está muy fácil de hacer y me encanta, siempre lo utilizo. Creo que ya se lo mostré en otro video, pero igualmente se los voy a mostrar. O sea, es muy fácil, simplemente agarro una sección de cabello de ambos lados. No tiene que ser necesariamente perfecto porque la onda de este peinado es como que esté más o menos despeinado, rebelde, que no sea tan perfecto, digamos. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es un chonguito, un cojito, así. Y con una colita lo vamos a sujetar muy, muy bien. Y por último vamos a desarmarlo un poco para que nos quede mejor. Y listo. Muy, muy sencillo. Y si ven que les queda un poco mal acá, pueden usar algunas invisibles para arreglarlo. Y asunto terminado. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con nuestro maquillaje. Yo ya tengo la cara preparada, limpia y humectada, así que empecemos. Este va a ser un maquillaje sencillo, pero vamos a enfocarnos mucho en los ojos, o sea, en las pestañas más que nada, en los labios y en la parte del iluminador para que se vea muy, muy bien en las fotos. Para empezar me voy a estar aplicando este primer. Ahora me voy a estar poniendo un poco, bueno, un poco, bastante base para cubrir absolutamente todo, todo, todo nuestras imperfecciones. Porque como vamos a sacar una foto, es necesario que estemos con la piel perfecta. Y no se va a notar que tenemos tanto maquillaje, tanta base. Así que es bueno aprovechar esto y tapar absolutamente todos esos granitos y todas esas manchitas para que se nos vea una piel perfecta. Me tengo que comprar esas manchitas para agarrarme todo el pelo porque siempre me complico un montón a la hora de demaquillarme y termino con todos los pelos con base, con corrector. Muy bien, ahora me voy a poner un poco de corrector. Y voy a difuminar todo, todo muy bien de nuevo con la esponjita. Voy a sellar todo lo anterior con un polvo traslúcido. Ahora me voy a poner contorno y me voy a aplicar una cantidad considerable porque en las fotos no se suele notar... ¡Ay! ¡Suele! Como les decía, porque en las fotos no se suele notar tanto así que me voy a aplicar una cantidad considerable. ¡Ay! Esperen que voy a tratar de sacar esa mosca que me está molestando de hace rato. ¡Ay! Muy bien, ahora me voy a poner un poco de rubor. Y ahora vamos a aplicar iluminador. Mi parte preferida. Y también me voy a estar aplicando bastante. Lo feo de esto es que estoy pensando en hacerme fotos afuera de mi casa. Y yo sé la gente que te queda mirando como que... Más cuando vas tan, tan maquillada. Pero bueno. Hay que perder la vergüenza para tomarse buenas fotos. Estoy dispuesta a que me queden mirando súper raro. Ahora me voy a sellar todo, todo este maquillaje con el fijador de MAC. Ahora me voy a aplicar varias, varias capas de rímel de máscaras para pestañas para que se vean súper voluminosas y que parezca que tengamos pestañas postizas. Sinceramente no me pongo nada de sombras ni nada de eso porque las fotos suelen ser de lejos y realmente no se aprecia nada, nada, nada lo que es las sombras o el delineado. Así que prefiero omitirlo y destacar más las pestañas que sí se suelen notar bastante en las fotos. Y por último... Estoy sudando como un cerdo. Bueno, y por último voy a aplicar un labial súper, súper potente, llamativo. Todos los adjetivos posibles. Y ya terminamos con el maquillaje. Bueno, chiquis, ahora vamos a esperar que llegue la hora dorada para tomarnos las fotos. Mientras tanto, vamos a elegir el outfit para estas fotos. Y bueno, y les cuento que mi hermanita me va a sacar las fotos. Ustedes siempre me preguntan quién me saca las fotos o cómo me saco las fotos. Y bueno, mayormente me saca mi hermanita. Así que está acá conmigo ahora. Bueno, chiquis, ya estamos llegando a la primera locación. Bueno, la primera. Creo que va a ser la única. Y lo bueno es que tengo todo cerca del barrio, o sea, cerca de mi casa. Y bueno, ahora les voy a mostrar que me puse el outfit para sacarme estas fotos. Puede parecer algo polémico, pero es para la foto únicamente. No suelo vestirme así o así. Así que ahora les voy a mostrar para que vean completo. Las primeras fotos fueron acá. Me gustan mucho las fotos al aire libre, sobre todo si hay plantas o arbustos. Siempre busco lugares donde me dé bien la luz del sol para conseguir ese efecto dorado en mi piel. Bueno, ya les saqué las primeras fotos. Y es muy chistoso porque me las tomé acá, en este vivero. Que tenía así como un parquecito súper lindo. Y bueno, aproveché y me sacé las fotos ahí. Quise la estar dejando por acá para que vean cómo quedaron. Como no suelo hacer muchas poses o caras diferentes, me gusta cambiar de perspectiva. O sea, a veces me tomo fotos parada, luego sentada y así, para que no sean todas iguales. Bueno, mi consejo sería que busques lugares comunes. comunes cotidianos, que pasen todos los días, que la verdad que quedan muy bien en las fotos. Porque siempre nos imaginamos que tiene que ser un re spot para tomarnos fotos. Y la realidad que no. Que en el barrio seguramente tenés muchos, muchos lugares que en las fotos quedan súper, súper lindos. ¡Suscríbete! 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 ah y díganme si les gustaría que les haga un vídeo tomando fotos sola o sea sin ayuda de nadie déjenme su comentario acá abajo o y y y y y y y y Bueno chiquis, esto fue todo todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y recuerden que me pueden encontrar en Instagram como Fluffy Osuna, ahí estoy más conectada con ustedes, respondo los mensajitos, pueden ver las fotos que subo, en fin, podemos interactuar más, así que vayan a seguirme y si les gustó este video y mis videos en general, no olviden de suscribirse a este canal, así seguimos creciendo en esta comunidad hermosa, y nada chiquis, nos vemos muy muy pronto en un video nuevo, chao. Chau.